¿Qué es el regidor del ayuntamiento con el mayor número de iniciativas en materia de seguridad pública? ¿Qué es el regidor del ayuntamiento con el mayor número de iniciativas en materia de seguridad pública? Es la fuerza política que sabe trabajar en materia de generación de empleos, que sabe en materia de seguridad pública y que está comprometida a acabar y desterrar la corrupción. Nosotros somos la fuerza que va a gobernar la ciudad, por eso actuamos con toda responsabilidad. Estamos trabajando para que no haya saqueo, pero que siempre haya un esquema de diálogo, de intercambio, donde concurran nuestros intereses de ver a favor de la ciudadanía, de ver a favor de la ciudad. Gracias. 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 Gracias.